¡Vuelve a ir a mi papá! A todos los usuarios que cancelen su cuota de abril en adelante, se les entregará un cupón, el cual deberán llenar con todos sus datos y entregarlo al cobrador o depositarlo en los buzones ubicados en las oficinas de Cable de X. ¡Participa y gana muchos premios! Sorteo 17 de junio, 19 horas, totalmente en vivo por Región Más. Patrocinan El Gallo Más Gallo, Región Más, Red X y Cable de X. Rinso, máxima blancura en cada burbuja de Oxifresh. Rinso, siente el perfume de la limpieza. Compre tu bolsita de Rinso de 190 gramos en tu tienda más cercana a solo dos quetzales con 50 centavos. Una marca unilever. Las piezas están listas. El futuro de Quetzalcánico y Guatemala está por decidirse. Y para estar bien informado de todos los sucesos electorales, no te pierdas. Tablero Electoral 2011. Martes y viernes, 20 horas por Región Más. Periódico La Noticia y Estéreo 100. Usted continúa conociendo la verdad de los hechos a través de Primera Línea en esta emisión del Mediodía. La Corporación Inmobiliaria La Trinidad abrió sus oficinas en Quetzaltenango, ofreciendo varios servicios para la sociedad del occidente del país. Con esta apertura, los representantes desean que los quetzaltecos puedan conocer más sobre lo que ofrece el Departamento de Retableo. Si es, estamos abriendo ya una oficina de representación aquí en Quetzaltenango, en Torre Pradera, la oficina 513. Nuestro enfoque principal es venir a prestarle los servicios a las ciudades que están en crecimiento, principalmente en el suroccidente. Y ahora estamos pensando algo en Oriente también. Según Lourdes, Maldonado se tienen ventajas a la hora de comprar un inmueble en dicha corporación. El objetivo principal es brindar los servicios que tiene la corporación en el Departamento de Retableo. Brindar información. También tenemos un equipo de ejecutivos de ventas que estarán promoviendo nuestro desarrollo en Retableo, vías y terrenos. Además, tenemos los otros servicios al público, son eventos en Club La Trinidad, tenemos reservaciones y eventos en Tacalic Maya Lodge, y tenemos información en los centros comerciales. Las propiedades dentro de la Trinidad tienen la facilidad del financiamiento. Luego, nosotros también hemos hecho alianzas estratégicas con bancos, con financieras, y ofrecemos las mejores tasas de interés a 15 a 20 años. En las instalaciones del Hospital Rodolfo Robles se presentó el Proyecto Payaso con el fin de erradicar la discriminación hacia las personas que padecen de la enfermedad del VIH. Con esta actividad, el Proyecto Payaso hizo conciencia en los pacientes y personal del centro asistencial sobre la enfermedad del VIH, con la realización de una obra de teatro llamada La Bufanda Roja, donde se exponía la discriminación que viven las personas que padecen de la misma. Esto lo llevamos por la Semana de Solidaridad ante lo que es VIH, personas viviendo con VIH-SIDA. Entonces, es para que una reflexión más que todo para todas las personas que pudieron presenciar esta obra, para sensibilizarlas, para que no haya discriminación, que no haya maltrato a veces para algunas personas, o que sean discriminadas, o que sean excluidas de algún lugar. Entonces, ellos, como miembros de esta asociación, nos dan a exteriorizar que nosotros tenemos los mismos derechos que ellos y ellos tienen los mismos derechos que nosotros. Asimismo, el personal de este centro hizo el llamado para que la sociedad tome sus precauciones ante este tema. Es gratificante que todas las personas sepamos un poquito de lo que es VIH-SIDA, porque no estamos exentos a también nosotros contraernos con esto. Claro, debemos de saber que lo podemos prevenir siendo fieles, usar el condón adecuadamente, no tener relaciones promiscuas con otras personas, y ante todo, pues, ser fieles. Que el VIH se transmite por relaciones sexuales, transfusiones de sangre, gerigmas infectadas, y de la madre embarazada al bebé a la hora del puerto. Y ponga mucha atención, Soy Lí Méndez, directora de la Biblioteca Municipal, mencionó que aún hay cubo para personas interesadas en los cursos de computación. La directora de los cursos finalizarán hasta el mes de noviembre del presente año. Los requisitos para tener estas capacitaciones es el deseo de aprender. Vamos a anunciar que tenemos el curso para niños, para jóvenes y para adultos de computación, para principiantes. Por lo que hacemos la cordial invitación para que puedan venir en horas hábiles a la biblioteca e inscribirse. El curso va a ser impartido el día viernes de 8 a 12 del día. Uno de los requisitos es tener el deseo de aprender y dos, cancelar su inscripción del mes. Trabajando trimestralmente, trimestralmente, pagos de 3 meses de una vez. Y de esta forma es como le ponemos el punto final a la presente edición correspondiente al viernes 27 de mayo. Que tenga usted un buen feliz descanso y no olvide sintonizarnos el día lunes en esta emisión del mediodía. Y gracias por permitir que la señal de Región Más llegue a cada uno de sus hogares y llevarle a usted la verdad de los hechos. Y del cierre de esta emisión los dejo con el sumario. Con permiso. Informamos que artistas quetzaltecos preparan muestra, expresiones y conferencias de genética en Quetzaltenango. Y se entrega mobiliario al tribunal de femicidio. Y presentan obra de teatro para erradicar discriminación de personas portadoras del VIH. Somos Primera Ley.